Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 5 de marzo de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2313, con tendencia ligeramente alcista. En el gráfico de 4 horas, objetivos en 1.2330, 1.2360, el máximo del día hasta el momento 1.2405. Los soportes 1.2270, 1.2240. Los indicadores comienzan a brindar algunos signos de agotamiento en el movimiento alcista, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. El precio se había escapado del día viernes con el quiebre de una línea de tendencia bajista que se produjo algo lejos del nivel actual, en 1.2270, pero por ahora, insisto, sin cambios de dirección y con la probabilidad de que él lo siga ganando al quiebre de 1.2330. En cuanto a la Libia Estardina, cotiza a 1.3822 frente al dólar, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y una ligera recuperación de la divisa británica en estas últimas horas que tiene su primer objetivo alcista y en esos mínimos consecutivos de días anteriores en 1.3855, luego 1.39, 1.3930. Los soportes 1.3795, 1.3790, 1.3740 y los mínimos de la semana pasada en 1.3710. En este caso, los indicadores apuntan en todas sus situaciones al alza, lo cual promueve justamente un movimiento en esa dirección de la Libia. Y medido con Fibonacci el último movimiento bajista, tenemos un 38.2% en 1.3850, un 50% en 1.3890. Por su parte, el dólar yen cotiza 105.58 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y un triángulo simétrico que se está formando en esta temporalidad que puede dar lugar a un movimiento favorable al yen en las próximas horas al quiebre de 105.45 cercano al nivel actual, al cual sigue 105.20 y 104.75 al alza, 105.90, 106.20, 106.65 lejos del nivel actual, con indicadores que, si bien presentan algunos signos de agotamiento en el movimiento bajista, por ahora no ofrecen señales al alza, por lo cual podríamos esperar una ligera lateralización del precio para que retómense en su tendencia alcista. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.2892, frente al dólar una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero con divergencias entre los indicadores y la curva de precios que pueden dar lugar a un movimiento favorable al LUNI en las horas que vienen. En ese caso, 1.2850 y 1.2810, como está marcado en el gráfico, son los primeros soportes al alza, 1.2910, 1.2960. Los indicadores, decía, con divergencias entre sus líneas y la curva de precios y con una sobrecompra importante que, en todo caso, llama a tomar precauciones para colocar posiciones al alza y SIP invita a buscar más los soportes. Finalmente, el dólar octariano cotiza 0.7750, frente al dólar una tendencia lateral, con un sesgo bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 0.7710 y 0.7685. Al alza 0.7795, 0.7830, una primera parada en la zona de 0.7770, los mínimos del día 14 de febrero, con indicadores que no ofrecen señales importantes en estas horas, pero con un sesgo alcista de momento que puede estar anticipando un movimiento en esa dirección del par para lo que queda de este día lunes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana martes.